Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, dama, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, linda, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Y como quisiera regresar el tiempo a ese momento cuando la miré Y antes de usted me ensombró que bella dama Me dabas la calma y aún sin ser nada Dibujabas una sonrisa en mi cara cuando te miraba Una que otra palabra iba y venía No sé, pero el destino me contó que serías mía Que algún día te irías Pero mi amor te esperaría Porque la vida te da fuerza Si ellas mismas me ayudaría a mujer Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, dama, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, linda, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Y cuando te veo al natural me gustas más, linda mujer Quisiera verte al despertar y cuando te arrulla el anochecer Eres ese lindo capricho de la vida, mi cielito Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, dama, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Baby, desde que no estás me siento crazy Solo pienso, linda, en volver a verte Oh, lady, you're my baby Oh, na, na, na Oh, na, na, na